Se puede dependerse ¡Ah, señor! ¡Ya está enseñando el árbol! El pincharo ya está quemando Todos los clubes de aire Es que todos caminan para allá el aire, güey Recuerden, es muy importante que esto no es con prisa El récord no es que los van a tener más rápido Simplemente que estén todos volando Así que, con caso, ustedes prendan los globos Deténganlos hasta que esté bien, bien inflado el globo Y vuelven unos 5 minutitos Y ya que esté listo, entonces ya los avientan lentamente Recuerden que no hay prisa Porque si los avientan así rápido Entonces, con mucha precaución Sí, es que el aire Todos los jaló por ahí No me todas las precauciones No hay prisa, señoras y señores No, porque... ...es un rápido, porque ustedes también lo quieran hacer Despacio, con toda la calma Para que volamos... Ahí se ve por favor De todos los niños De Cantoya Hechos por niñas Y las personas con discapacidad Que nos hacen disfrutar Este disco Cielo de Puebla Capital No, ya se quemaron un chingo No, ya se quemaron un chingo Con los globos de Cantoya Con mucha precaución No pueden ver los tramos húmedos a la mano Para cualquier globo que se vaya a prender La página web Y ahora sí Está el cielo iluminado De nuestra ciudad Con todos los dios de Cantoya Y con esta muy buena causa Representando un mensaje de esperanza Para las personas con discapacidad